Que para los jueces todavía lo inmoral no tiene categoría de delito. Lo inmoral no entra en el Código Penal. O sea, las inmoralidades más grandes en la Argentina no están contempladas en el Código Penal. Por lo tanto los jueces se escudan o los fiscales dicen, lo hizo la doctora Capuchetti hasta hoy, lo hace este fiscal. Pero me preocupa que tampoco la inmoralidad cuente como agravante o motivo suficiente para pedir a las instituciones, por ejemplo, el juicio político del presidente. Porque una cosa es la denuncia penal de Yamil Saltoro, también hubo denuncia de Waldo Wolf, que está muy bien. Pero ¿qué pasa con el juicio político? ¿Qué pasa con una institución republicana? Mira Luis, y le digo... Muy interesante el planteo. Se lo pregunté a Mario Negri, se lo pregunté a María Eugenia Vidal. Se lo pregunté hasta a Mario Negri y dijo, no llegamos, no llegamos con los votos. Y me dijo algo peor, con todo el cariño que le tengo a Negri, van a decir que es campaña. Y... ¿Cuál es el problema? A Silvia López Penalto, que la tuve sentada aquí también, le dije lo mismo. Y entonces saco cuentas, a María Eugenia Vidal, si llegas al Parlamento, ¿pedirías un juicio político al presidente? Bueno, no soy abogada, tendría que ver. Si correspondiera, bueno, tendríamos que analizar. La pregunta es, si no lo hacen, Luis, hay una parte de la ciudadanía que queda pedaleando. O sea, queda nomás en los periodistas... No, no, sí. Que nos parece que lo mueran nosotros. Es cierto, quedamos aislados. Pero mirá el atajo, siguiendo con tu razonamiento, mirá el atajo del presidente. ¿Por qué ahora tienen un atajo bárbaro? Escuchan al presidente cuando dice, si nos equivocamos, nos equivocamos, pero yo se lo garantizo. ¿Viste? Yo, Juan, me sacaban parecida, ¿no? Yo se lo garantizo. El del pan lactar. El del pan lactar. No fue una inconducta. Mirá. Miren, la verdad es que nos debemos haber equivocado. Y debemos haber cometido errores. Pero honestamente. Honestamente debemos habernos equivocado porque el que trabaja se equivoca. Le decía un quilmeño, le decía Maníbal Fernández. El que trabaja se equivoca. Y entonces, es muy posible que hayamos cometido errores. Pero no fueron pillerías, fueron errores. No fueron inconductas, fueron errores. Seguramente los daba la verdad. Pero nuestros errores, cuando nos equivocamos, siempre nos equivocamos en favor de la gente. Nunca nos equivocamos en contra de ellas. Logró confundirme. Porque yo pensaba hablar del discriminar lo legal, lo que no encuadra dentro de un determinado tipo penal, que puede no ser un delito. Y les recuerdo que Alberto, cuando estuvo en México, creo que fue en esa conferencia de prensa, la mañana con AMLO, refiriéndose al tema del vacunatorio VIP, él dijo, no hubo delito. Entonces, la gente por ahí se confunde. Dice, ¿es delito o no es delito? Delito es lo que encuadra un tipo penal, el juez no puede ponerlo dentro del artículo tal y tal y tal, pero que una conducta no sea delito, que yo creo que para el funcionario sí es delito, por ahí no para el que se va a vacunar, sino para el que lo vacuna, sacando la vacuna de la cola, no quiere decir que ese hecho no sea profundamente reprochable, no apropiado, ético, antiético. Y les voy a recordar otra cosa que dijo el presidente cuando todavía no era presidente, estaba en campaña. Alguien le preguntó si él consideraba que no era una actitud reprochable y delictiva, pongo delictiva entre comillas, que la familia presidencial hubiera contratado los hoteles propios a una empresa como Aerolíneas Argentina. Y él dijo, no, eso no es un delito, puede ser un deslice ético. Yo creo que la gente cuando va a pensar, el país qué quiere para adelante, vos, yo, los que nos están mirando, tenemos que pensar en quiénes queremos que lleven adelante el país. Ya no hablamos de delitos, queremos gente con valores, con percepción de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es ético, de lo que no es ético, de lo que corresponde, de lo que no corresponde, de lo que nos daña, de lo que nos daña. A ver, no hay errores que favorezcan a la gente. Los errores en una pandemia matan gente. Ese planteo lo podríamos haber hecho varios años antes y varias votaciones antes. Y sin embargo, vuelven a obtener el voto. Porque cuando el presidente dice, no es delito colarse para vacunarse, que fue a lo que te referías vos, y habla de, nos podemos haber equivocado, pero honestamente, y después dice, tráiganme a los funcionarios que se equivocaron, que los he hecho. Bueno, ahí tiene la lista de los vacunados hoy. Si no se equivocaron los vacunados hoy, ¿quién se equivocó? Pero el tema es que después tienen su voto. Probablemente describa. Y gana. Le quiero decir algo que escuché hoy a alguien que tiene una participación muy activa y muy importante en la campaña de un sector de la oposición. Ojo, que la vacuna, la vacuna, todos la agradecen. Entonces, ojo, que la oposición no piense que con vacuna, sin vacuna, que la vacuna sí, que la vacuna no. No, claro, que nadie se confunda. Cuando te clavaron la vacuna en el medio de esta pandemia, la inmensa mayoría de los argentinos, que está asustada, que tiene miedo de enfermarse, que sabe que si se enferma lo van a intubar y anda a saber si vuelve a ver a la familia y todo lo demás, dice, gracias Alberto, gracias Cristina, me pusiste la vacuna. Dice, gracias Alberto, gracias Cristina, dice, perdón, Pablo Rossi, Pablo Rossi, me vacunaron. Mi vacuna, mi derecho. La vacuna de Pablo, la vacuna de Mónica. Yo coincido que es un derecho, que te vacunó Crepla, te vacunó Cristina, te vacunó Quisiló. Pero hay una colonización cultural. Sí, claro. Acá hay una colonización muy peligrosa. Por eso tenemos que... Y gracias a los contribuyentes que pagan las vacunas, el gobierno debería estar pidiendo perdón, porque como decían antes, por la mala política de vacunación, tenemos una enorme cantidad de muertes evitables. Claro. Y en el medio de eso no es que hubo errores, hubo delitos. Bueno. Y no hubo deslices. Ahora vamos a hablar de tu presentación enseguida. Pero el otro problema, el otro que a mí, que me parece, ni al otro día la estaba escuchando a Mónica y decía, qué frivolidad además, ¿no? El elemento frío. ¿Vos sabés que este gobierno es menemismo? ¿Tiene una cosa al menemismo? Un perfume a menemismo que a mí todo el tiempo me recuerda al menemismo. ¿En qué sentido te digo? Yo me acuerdo que menem, cada vez que tenía que discutir un problema del país, se ponía él, se ponía él, era una gran discusión que teníamos, porque se ponía él como víctima. No, yo que estuve preso en la lomita. No, yo que... Y Alberto cada vez habla más de lo que le pasa a él. Lo que le pasa a él, que además es un juego medio tramposo, porque presidente y persona. Entonces dice, a mí el aislamiento no me gustó. El presidente dice, a mí el aislamiento... Entonces te ponen el lugar, en un lugar de, viste, el yo, el superyo, el yo persona, el yo presidente, mirá. Yo sé, yo sé que... Que bueno, otros proponen otro país. Hablan de libertad, hablan de libertad, hablan de libertad. Nos llaman autocráticos, dicen que encerramos a la gente. La verdad, créanme, lo único que quise fue cuidarlos. Lo único que intenté fue cuidarlos cuando la ciencia solo me decía que aislándonos era la única forma que teníamos para cuidarnos. ¿Me gustó vivir en el aislamiento? No, claramente no me gustó. Pero, perdón, con todo respeto, señor presidente, ¿a mí qué me importa? No, no, pero... Si usted... Pero no es el... Esta idea de que yo, presidente, a mí no me gustó vivir en el aislamiento. No estaba viviendo en el aislamiento. No vivió aislado. No vivió aislado. Mentira. Miente. No se aisló. Miente. Lo grande problema que tuvo en el encierro fue que se le retobó Dylan. Por eso tuvo que llamar 30 veces a un adiestrador para que no lo muerda el hijo. Sí, pero el problema del macho alfa. ¿Cómo es el tema ese? No sé, por ahí no hacía sit down y lo seguía, lo corría al hijo, qué sé yo. Bueno, esos son los grandes problemas que tuvo el presidente en el aislamiento. Por lo tanto, frivoliza el sentido, y lo digo así lógicamente porque él frivoliza el sentido del aislamiento. Nadie le pidió que nos cuide. Nadie. Angela Merkel no le dijo a los alemanes, yo voy a tomar esta medida porque los voy a cuidar. Dijo, no, vamos a tomar esta medida entre todos porque nos tenemos que preservar. Punto. Ese paternalismo autoreferencial, nadie se lo dio. No se lo dieron los votos. Sí, pero hay una cultura caudillesca de un poder monolítico, férreo, de poder ejecutivo fuerte, que es el caldo de cultivo para que esto se produzca. Con Menem, con Alberto, con Néstor, con Cristina, con quien sea. Con el populismo y el peronismo. Con el populismo y el peronismo. Sí, y cuando Alfonsín quiso ser ese líder, quiso ir por el tercer movimiento y reconstruir y jactarse de ser líder. Y Macri no logró ser el líder que hubiera querido, pero necesitás un liderazgo fuerte. No es la Argentina un gobierno de coaliciones el que pueda gobernar. Sí, pero no es necesario mentir para tener un liderazgo fuerte. Además, el tema es dónde está puesto hoy en la cultura política argentina, Luis. Hoy no está en la figura presidencial ese liderazgo. No, claro. Por más que lo intente... Eso es lo más gravoso. No, pero por más que lo intente Alberto Fernández, claro, no está en la figura presidencial. Y yo lo reitero siempre, esto es inédito en la historia del peronismo. Que esté gobernando sin la figura presidencial como líder. Bueno, no fue en el caso de Cámpora, del brevísimo gobierno. ¿Pero cuánto duró Cámpora? Pero no vayamos a estar atrás. 49 días. Vamos al día de hoy que hay muchas cosas para comer. ¿Podemos ir al 14 de julio del 2020? Sí. ¿Puedo ir a ese día? Por favor, así hablamos con el ministro. Porque la producción ha conseguido un hallazgo periodístico importante porque el presidente dijo que yo vivía aislado. Vamos a demostrar que no estaba aislado. ¿Eso qué es? 14 de julio del 2020. Quinta de Olivos. Fiesta de cumpleaños. Cumpleaños de la primera acompañante. Todo el mundo encerrado en casa. No podía haber cumpleaños. Es más, en esa época había el cumple sumo o el sum cumple. No, no, no. El de mi hija cumpleaños. 12 de julio, mi hija con sum. Cumple sum. Sum dos cumpleaños. Pues vinieron los cumple en el balcón. Claro. Todo sin barbijo, sin distanciamiento. Todo el mundo. Vos imagínate que en esa época, 14 de julio, el que asomaba la nariz de su casa era prácticamente considerado un asesino. Un asesino serial que estaba envenenando y contagiando a medio mundo. Sarita no podía tomar eso. Claro que no. Sarita. A propósito de eso. Claro. A propósito de eso. Un montón de ejemplos. A propósito de eso. ¿Qué fue lo que... ¿Cómo fue la denuncia que presentaste hoy, por favor? Bien. Hoy presentamos una ampliación de la denuncia original del vacunatorio VIP, justamente por estos hechos nuevos que se conocieron, que el 10 y 11 de febrero, en la Quinta de Olivos, fueron esta comitiva médica que vos recién mencionabas, donde casualmente también... Perdón, Yamil. ¿Dos días? ¿Diez y once? Porque el once se vacunó al presidente con la segunda dosis. Correcto. Los registros que tenemos es que 10 y 11 entró a esta gente, pero el once efectivamente es la información que trascendió que se vacunó el presidente. Pero las personas que están registradas en el ingreso a la Quinta de Olivos ese día no es solamente el presidente de la nación, sino también varios de estos vacunados VIP que el presidente decía desconocer. Y era el presidente el que tenía que hacer cumplir la ley en ese momento. Es decir, el presidente no puede alegar que desconocía como un vacunatorio VIP, porque ese vacunatorio VIP sucedió al lado suyo. Y es lo que estamos en la nación. Ahora, pregunta, ¿se sabe quiénes se vacunaron en la Quinta de Olivos? Nosotros tenemos a las personas que concurrentemente estuvieron en las dos ocasiones, que son Vitodelo, Biondi, Colasso, D'Amico, Ritaco, Martín. Esas personas, en ese momento coincidían las fechas, para darse la segunda vacuna y lo que le estamos solicitando a la justicia... Yo haría una salvedad. Digo. Opinión personal, ¿eh? Sí. Opinión personal. Se vacunó el presidente y los hombres más cercanos al presidente. ¿Eso corresponde? Personal geráctico. La burbuja, digamos. No lo vería tan mal, pero... A ver, vamos por partes. Habrá que ver si están registrados en algún lado como personal geráctico vacunado. Zanini no es estratégico, no me parece. No existía la figura de personal estratégico. Vamos por partes. Primero, arman el vacunatorio VIP. Después, para justificar algunos de esos casos, que tiene sentido quizás lo del entorno presidencial, inventan la figura de personal estratégico, que nunca estuvo contemplado. No, eso vino después. Por eso, por eso. Vino después. Primero fueron vacunados... Perdón. Bueno, en realidad estaban contemplados, pero en sexto lugar. Luego lo cambiaron de prioridad. Vinieron después cuando se conoció el vacunatorio VIP de Ginés. Correcto. Que nosotros denunciamos, además, penalmente al vacunatorio VIP de Ginés. Ginés hoy está imputado por la denuncia que nosotros hicimos. Y lo que estamos tratando de plantear es justamente esto, que nada de esto sucedió a espaldas del presidente. El presidente conocía la violación de la cuarentena que sucedía en la Quinta de Olivos, porque formó parte de la fiesta de cumpleaños, conocía al adiestrador de perros, el asado de fin de año de los kirchneristas que fueron más de 70 celebrando Año Nuevo, y además conocía el vacunatorio VIP. O sea, vos decís que, además de la denuncia penal, aplicaría un pedido de juicio político. Por supuesto. Pero aparte, algo que dijo Vial, que está equivocado, el juicio político no es un tema jurídico. Es un tema político. Y esto tiene que ver con las múltiples violaciones que hay. No solamente a la ley. Son estas faltas éticas. Un presidente que no cumple su propia ley no puede ser presidente. Mira, hoy con Ciber, que fue un periodista muy activo en Twitter, que hay que decirlo también esto, ¿eh? Nosotros, hay un periodismo que está un poquito dormido, ¿eh? Un periodismo que está un poquito dormido. Que no, que ya, viste, investiga menos, que, viste, que se para en un lugar de comodidad. Y muchas veces, no siempre, a veces Twitter es una cloaca pública, a veces Twitter sirve para hacer operaciones, y muchas veces sirve para lo que sirvió en este caso. Se bajó una lista y todo el mundo va buscando y haciendo relaciones y poniendo contexto en esta lista. Con Ciber, habló esta tarde con Johnny Viale en el programa Radio Rivavia. Poneme primero, fíjense que interesante, poneme primero los datos vinculados al cumpleaños de Fabiola Yáñez. Dale. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención hasta ahora? En principio, y lo primero de todo, fue el cumpleaños de Fabiola. Nueve personas invitadas, más. Teóricamente los dos que estaban allí, el presidente y la primera dama, serían once personas cuando nadie se podía juntar. Esto, digamos, fue exactamente el día 14 de julio. Sí. Han salido pasada la medianoche, así que... Once personas reunidas cuando el máximo era solamente los habitantes de esa casa. Bueno, ahí está la foto, ¿no? Ahí está la foto. O sea... Hay varias fotos, ¿eh? Esta es una de varias. Digo, discutámoslo, que alguien vaya a explicar por qué se hizo lo que se hizo. Luego, fíjense qué curioso que fue lo que denunció Silvina Martínez. Silvina Martínez fue la primera, Mónica, que pidió los datos y le dieron los datos. Y en un momento le dieron una planilla, un poco desprolija, y en otro momento una planilla como, yo diría... Editada. Editada, Pablo, gracias. Editada. Y lo mismo dice con Ciber. Mirá, escuchá. En estos listados, a mí parecer, sí hubo... Hay faltantes. Hay una fecha que fue el 16 de agosto, que entraron cuatro mozos, hay filmaciones de un camión entrando a la Quinta de Lugos de una vecina justo de esa fecha, hay cuatro micros, y no hay ningún ingreso ese día, salvo cuatro mozos. Entonces, ahí para mí están faltando personas. Por lo menos 80 personas están faltando. No es menor esto, ¿eh? 16 de agosto. Hubo una fiesta, entraron cuatro mozos y cuatro camiones. Pero además, además, las excusas de Alberto Fernández fueron tan precarias. Fase uno, que recuerdo, tenía que gobernar. ¿Qué querían? Que no gobernara. Me reuní con mil personas. No, y hoy empezó a decir, mirá que me reuní con vos, con vos, con vos, con vos. Es como que te abraza para... Está mal, está mal. Exactamente, el abrazo del oso. Cafiero dijo, eran todos trabajadores. Ahora, para recordar la época que estábamos viviendo, porque como decías vos antes, no nos acostumbremos, para recordar la época que estábamos viviendo, uno no podía caminar con su pareja en la calle, porque no se podía ir de a dos. Los niños no podían salir. No se podía entrar al supermercado de a dos. Tenías que cargar las voces y llevarte las voces. Y no podías caminar por la calle con la persona con la que dormías. Y si sacabas el perro, tenías que salir con el perro. No pudimos despedir a nuestros muertos, no pudimos acompañar a nuestras familias. Y aparecieron los paseadores de changuito, porque para dar la vuelta al perro tenías que salir con el changuito. Y si ibas en el auto con tu pareja, con tu mujer o con quien sea, uno de los dos tenía que tener el barbijo. Fíjate, los chicos no podían ir a la plaza. Los chicos no podían salir a dar la vuelta a manzana. Si ibas a comprar a un supermercado o a la farmacia, donde sea, a la farmacia y di vuelta. Pero por eso hay que poner en contexto todo eso, porque después cuando vemos la foto del cumpleaños, o vemos a nuestro colega decir, hubo 11 personas ese día, era en el mismo momento en el que estaba pasando todo esto. Había parados a puertas adentro en la Argentina, en distintas provincias. Sí, autosecuestrados. Esto, mucho menos que esto, perdón, digo esto solamente, mucho, por mucho menos que esto, en cualquier otro país, este desliz ético... Escándalo. ...obliga a la renuncia del funcionario público, del presidente para abajo. Le ha costado, por ejemplo, la renuncia a un ministro muy importante de Boris Johnson en Inglaterra, el haber violado la cuarentena para ir a ver a su amante. El ministro de Salud. El de Salud. Era imposible tolerar que el que tomaba las decisiones epidemiológicas no las cumplimente. Imposible. Haciendo un trayecto que todo el resto no podía hacer. No, no era para ir a verlo, chicos, no era. Es porque fue captado por una cámara en una actitud de abrazo y de proximidad sexual. Hacia, exactamente. Sin distancia social y con una señal moral, como decís vos. Hoy tienen el caso también del alcalde de Nueva York, que tiene que dar un paso al costado y renunciar por las denuncias que se han hecho en su contra por acoso. No estamos hablando, creo, ni de un violador ni de abuso lisillano, sino de acoso. Todavía no están las denuncias hechas, pero todavía no está investigado. Pero se ve obligado a dar un paso al costado, a renunciar, porque su partido se lo está pidiendo. Y porque es un delito que invierte la carga de la prueba. Por ejemplo, Zannini había mentido diciendo que era... Personal médico, personal de general para vacunarse. En los estados modernos y los gobiernos, más o menos serios, no te digo una seriedad, 10 puntos. Más o menos serios, no duran 5 minutos. Pero viven dentro de otra dimensión ética. Ese es el problema. Ese es el tema. Por el clamor popular. Tienen otra percepción de sí mismos. Acá se autoperciben superiores. Porque la sociedad no se escandaliza, mis queridos contartulios. Yo creo que acá estamos tirando unas gotas a un desierto. Porque solo una pequeña parte de la sociedad se escandaliza. ¿Sabés por qué pasa eso, a mi modesto entender? Por las mismas razones que la sociedad no está interesada ni siquiera en esta campaña. Ni siquiera en lo que va a votar. Porque tenemos a la mitad de nuestra sociedad, a la mitad de los argentinos, viviendo en una pobreza, cayéndose de la línea de la pobreza, sin saber si va a poder llevar alimento a sus hijos, sin saber si sus hijos están alimentados. La urgencia es otra. Ojo. Y con miedo y sin la segunda dosis. En la calle hay candidatos que salen, ponen su puestito, su mesita, la pecherita, la cosa, y no se les acerca a nadie. O se les acerca a muy poca gente. Hay apatía, hay abulia. Y saben que hay algo que es mucho peor que todo eso. Resignación. Vos fíjate una cosa, lo que pasó con el alcalde de Nueva York, Cuomo. Del presidente para abajo le dijeron, te tenés que correr. Andá, no le quedó otra que correr. Andá, andá. Alperovich todavía sigue siendo senador. Con licencia, pero senador. Y su partido político, calladito la boca. Pero perdón. Y Cristina, al lado. Y además quiero decirles algo, de lo que se lo acusa Alperovich, es un delito mucho más grave aún que el acoso. La violación de su taberina. Sí, sí. Y volviendo... El actual dice, violencia sexual y psicológica. Pero quiero decir algo en rigor de verdad, porque ese es un delito que te invierte la carga a la prueba. En el mismo Senado hubo 5 pedidos de juicio político de muchas de la oposición, pero 5 pedidos de prisión preventiva, para la que hoy es vicepresidente, por delitos como ser jefa de una asociación ilícita. Sí, también, y la protegeron. Con semiplena prueba de juzgado de primera instancia y ratificación de cárcel. Bueno, perdón. Sin juicio. Y ahora quieren echar a algunos diputados por un tuit. Está bien, por eso. Porque es un delito vinculado al género. Pero esos delitos invierten la carga de la prueba y son, a partir de ahora, los delitos más probables para eyectar a un dirigente político en la Argentina. Sí, pero una cosa son los delitos y otra cosa es un tuit, a ver, tuit con el que yo no estoy de acuerdo, que vengan a correr. Es como que te corran... Pero, ¿cómo va a ser un delito lo que no está aprobado, Luis? No, bueno, está bien, pero... ¿Cómo no tiene aprobado que hubo acoso? No, no, lo que pasa es que... Al Perón no tiene aprobado la sospecha de... Bueno, a ver, no, no. Bueno, protegieron, pero no tienen por qué protegerlo, que lo aparten de la Cámara, que lo aparten de la Cámara, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero deberían apartar a todo aquel que se ha procesado en medio de una investigación judicial, porque si no, no puede administrar el dinero público. Si hay alguien que es procesado por mala administración de fondos públicos, lo dejas administrando lo público y haciendo leyes... Yo creo que el caso del Perón tiene que ser apartado, porque no dio ni las explicaciones suficientes, ni se defendió... Perdón, Cristina Fernández de Kirchner dio alguna explicación de lo que le imputa. También debería haber sido apartada. Tenía cinco pedidos. También debería ser. De prisión preventiva. También debería ser. Ahora, yo quiero... Y se presentó una elección y la votaron. Exacto. Claro. Bueno. ¿Para qué existen los fueros? ¿Y por qué la gente se abulona a las bancas? Bueno, está claro, digamos, Luis, que necesitamos mejor calidad, mayor debate, de mayor altura. La sociedad necesita con urgencia tener una expectativa, no tener este desgano, esta desazón. Pero para eso necesitan dirigentes diferentes. A ver, la gente es una sociedad también más comprometida. Somos una sociedad que se ha ido degradando desde todo punto de vista, incluidos los valores. Porque en la medida que vos vas cayendo en situaciones de precariedad y de vulnerabilidad y de debilidad y de miedo, de miedo a la propia subsistencia, vos pensá en el 50% de nuestra población, hoy se habla del 50%. Está percibiéndose a sí misma como una extrema vulnerabilidad, no solo al virus, no solo a la vacuna que no tiene, a las cloacas que no tiene, a la casa que no tiene, al alimento que no tiene, al empleo que si lo tiene lo puede perder. Esa gente, la primera, la urgencia no está dada por la institución, lo ético, la urgencia está dada hoy por ver quién le propone una salida a esta situación, de este atolladero en el que todos estamos metidos. Pero nosotros tenemos la obligación, los que comemos todos los días, de velar con las instituciones. Vos tenés el 50% hundido en la pobreza, con la urgencia de comer nada más. Entonces no piensan ni en el voto, ni piensan en una elección, piensan nada más que en el que está, le siga dando de comer. Por eso es que el que hoy tiene acceso a nosotros, los que tenemos trabajo, los que tenemos la obligación de pensar en todo lo demás. Claro que sí. Volviendo a lo que decía el presidente, esto de que, bueno, uno puede cometer un error, yo recuerdo que la frase del año pasado era, quedate en casa, es la vacuna. Después vino, la vacuna te salva la vida, ¿no? Yo entiendo que un presidente pueda cometer errores, todos los presidentes cometen errores. El problema es que no te podés equivocar con la vacuna, no podés hacer un vacunatorio VIP, donde sea, no podés. Porque no fue un error, fue un crimen moral. Esa es la situación. Lo que el presidente describe como un error, fue un crimen moral, para empezar a hablar. Porque él dice, no es delito saltarse en la cola, un momentito. Yo no sé si no se han cometido otros delitos. No, y además, a ver... Porque vos lo podés hacer con un bien del Estado, lo que vos quieras. Por supuesto, aunque se llame frasquito así, que es vacuna. ¿Cómo, Jamil? Que Ginés está imputado y hay varios funcionarios más que están imputados. Lo que la jueza Capuchet dijo es saltarse la fila, es decir, los que fueron vacunados en condición de excepción, no es delito. Y fue apelado igual por el fiscal de investigaciones administrativas. Yo quiero empezar a tirar materiales para que nos entendamos, para que va más allá de... Acá hay un problema que también tiene que ver con la manipulación de registros. Y no es un tema menor, porque si el Estado te informa lo que quiere, te manipula, te saca a los pobres, te pone a los pobres, te lo saca. Yo quiero recordar esto que dijo Daniel Santoro, que pasó desapercibido, porque tiene que ver con el... Bueno, según la justicia, el asesinato de Alberto Nisman, ni más ni menos, desaparecieron los registros. A ver, escuchemos a Daniel Santoro, esto está probado, ¿eh? No es que es un invento nuestro. Mirá. Porque habíamos descubierto que los registros de entradas a Olivo...